Los alumnos de la Sepera de las Frigoles de Nerva participarán durante las próximas semanas en la nueva campaña radiofónica de la Asociación de Emisoras Municipales de Radio y Televisión de Andalucía, EMA-RTV, realizada por personas mayores de 65 años. El principal objetivo de esta campaña, en la que colabora el propio Centro de Educación Permanente, el Ayuntamiento de Nerva y su emisora municipal, es el de sensibilizar a la sociedad sobre los estereotipos y mitos que rodean a los mayores. Para el desarrollo de la campaña en la localidad minera, EMA-RTV cuenta con la colaboración de la emisora municipal de Nerva, Onda Minera, en la que los alumnos de la Sección Permanente de Educación grabarán cinco cápsulas sobre envejecimiento activo. Estas tendrán una duración de entre un minuto y medio y dos minutos a cada una de ellas. Una vez realizadas y grabadas, se emitirán en la programación de la Onda Local de Andalucía para sus 100 emisoras municipales y comunitarias asociadas. Este proyecto persigue, entre otras cuestiones, terminar con los pensamientos injustos e infundados que se han instalado en la sociedad y generan e influyen en la percepción negativa sobre el colectivo de mayores andaluces. En definitiva, se trata de mejorar la imagen de las personas mayores en Andalucía y fomentar su participación social. Responsables de EMA-RTV y Onda Minera se encargaron de explicar en qué consiste este proyecto a los alumnos del centro. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por abrirnos las puertas de la sépera de la Frigolet. Estamos encantados una vez más de estar aquí con vosotros. Yo hoy me pongo delante de la cámara, suelo estar siempre detrás con el compañero Álex, pero me pongo delante porque aquí debería estar en mi lugar la concejala de comunicación. Pero no ha podido venir, me pide que la excuse por motivos familiares. Así que voy a servir yo para hacer la función que ella debería de haber hecho, que es presentar a los compañeros de nuestra asociación de emisoras municipales de Andalucía, que vienen a presentaros otro proyecto muy similar, muy parecido al que ya tuvisteis oportunidad de hacer en la radio no hace mucho. Ellos quedaron encantados con este colectivo. Yo ya se lo comenté. Entonces, ofendí muy bien y bueno, tampoco engaño a nadie, porque ellos tuvieron oportunidad de comprobarlo por sí mismos y lo van a volver a hacer ahora. Les hablo muy bien de vosotras y de vosotros, porque bueno, os llevamos siguiendo aquí desde hace mucho tiempo y sois un colectivo admirable, muy participativo, con muchísimas ideas. O sea, estáis en todos los sara, organizáis un montón de actividades y ellos lo pudieron comprobar en el último proyecto que tuvisteis oportunidad de hacer. Así que vienen a presentaros otro tan atractivo o más que el anterior. Quedaron encantados y seguramente van a volver encantados de la experiencia que vais a tener. Y además en esta ocasión son dos proyectos los que van a hacer. Así que os lo presento. Son Pedro Feria y Martín Gordillo. Martín, si lo conocéis ya, porque estuvo la otra vez con Almudena, que fue la chica que impartió el taller con vosotros. Bueno, pues Pedro, son los dos pulmones de la Asociación de Emisoras de Andalucía. Son los que verdaderamente llevan todo el cotarro en toda Andalucía. Y nosotros, Nerva Onda Minera, pues pertenece a esta asociación como otro centenar de radios repartidas por todo el territorio andaluz. Así que os voy a pasar con ello. Os van a contar en qué consiste este proyecto. Y lo que espero es que participéis con las mismas ganas o más que lo hicisteis la otra vez. Porque soy muy buen colectivo y lo vais a demostrar otra vez. Y va a salir un muy buen producto que se va a escuchar en toda Andalucía después. ¿Vale? Os lo paso. Pues muchas gracias por prestarnos atención y por abrirnos las puertas. Gracias a Juan Carlos, por supuesto. Y a todas vosotras y vosotros por estar aquí a esta hora de más, que siempre todavía pone en valor, valoriza más el tiempo que estáis dedicando a la formación, a la educación. Y este proyecto que os venimos a contar tiene algo que ver también con educación. Aunque también es para tirar de las orejas a la audiencia, a los oyentes. En este mapa que os he dejado, en este pequeño dosier, veis, como decía Juan Antonio, lo que es EMRTV. Esto lo podéis echar un vistazo en casa tranquilamente, lo leéis porque hacemos muchas cosas. Pero en síntesis son un montón de radios nervas a nivel autonómico. Que tenemos unas necesidades comunes, unas problemáticas comunes y entre todos montamos una asociación para buscar soluciones comunes. Y eso básicamente es EMA. Eso sí, EMA se diferencia del resto de emisoras convencionales en que trabaja en red. Trabajamos todas juntas. Siempre por consenso, lo decidimos entre todas las emisoras lo que queremos. Y también tenemos un guiño a lo que ocurre en el territorio. ¿Por qué? Porque ustedes como consumidores y consumidoras de medios de comunicación seguro que ven que siempre salen las mismas noticias. Aunque seamos andaluces y andaluzas. Nosotros queremos que se hable más de Andalucía, de la comarca minera, de lo que pasa a nuestro alrededor. Y esa es un poco la mirada que nosotros planteamos en los servicios informativos y en definitiva en la programación que hacemos entre todas y todas las emisoras de EMA. También esa programación tiene que ver con la transformación social. Queremos que a través de los espacios radiofónicos y televisivos ayudemos a generar nuevas visiones y nuevos modelos que hagan que la sociedad sea más plural, más equitativa, más justa. Y eso hace que detectemos que en los medios de comunicación normalmente no aparezcan ciertos colectivos. Y con eso llego a ustedes. Este proyecto quiere rescatar la visión normal, justa, equitativa y que ustedes realmente se merecen como personas mayores. Si yo les preguntara, ¿qué ven en los medios de comunicación relacionados con las personas mayores? ¿Qué ven? ¿Quién quiere participar? Muy demorada, reivindicando obsesiones. Obsesiones, supongo que... Por fin. Un colectivo que está activo por completo. Exactamente. Ahora es cuando se está empezando a tener en cuenta el colectivo. Pero están teniendo voz. Ahora mismo. Ahí, ahí, a eso vamos. Y se lo están escuchando, vamos. Y por las cuentas que les trae, tienen que escuchar. Claro que sí. Entonces, si se dan cuenta, siempre hay una visión distorsionada de los colectivos. Nosotros trabajamos mucho con colectivos de personas inmigrantes, de personas refugiadas, de personas con dependencia, de personas con discapacidad, de personas en exclusión o que viven en barrios excluidos. También el mundo rural ha sido muchas veces vilipendiado, o sea, ha generado una idea equivocada de lo que pasa en el mundo rural, cuando es un ámbito delicioso y en el que realmente nace todo. Y luego se traslada a las capitales, pero las capitales se piensan que ellos llevan la voz cantante y no es así. Entonces, nosotros trabajamos mucho estos ámbitos. Y en el caso de las personas mayores, se nos ocurrió presentar un proyecto porque decíamos, oye, pues no tienen el espacio en las radios, no solo en las nuestras, sino en ninguna. Podemos ahora levantar la mano y decir, Juan y medio, pero también es muy criticado. También es muy criticado. Lo haga bien, lo haga mal, les guste, no les guste, lo vean o no lo vean. Al final, siempre que dicen, el Juan y medio, ustedes leen en los medios de comunicación y siempre le echan crítica encima. En definitiva, la visión o la representación, la imagen que dan de las personas mayores, del colectivo de personas mayores, es siempre distorsionada, negativa y estereotipada. Y por eso nosotros planteamos este proyecto, para demostrar lo contrario. Demostrar que si hacemos una foto hoy, se van a dar cuenta de que esto no es normal. Esto no es normal, que hay un montón de personas mayores activas, formándose, participando, eso no es normal. Entonces, esto hay que mostrarlo, esto hay que enseñárselo a toda esta gente, a todas estas emisoras, a la audiencia de estas emisoras. Y en eso consiste el proyecto que les venimos a presentar. Ustedes tienen que ser capaces, que seguro que lo son, con la ayuda de Juan Carlos, con la ayuda de Juan Antonio, con la ayuda de Alexis y evidentemente con la nuestra, de poner en marcha unos pequeños microespacios radiofónicos, que luego seamos capaces de ya darle un baño técnico, con una musiquita por aquí y un retoque por acá, y podamos emitirlo para las casi 100 emisoras de radio que forman EMA. ¿Vale? ¿Qué contenidos ponemos? Eso es muy sencillo, nos podemos poner a hablar y seguro que salen aquí un montón de ideas. Uno, ¿qué visión tiene, por ejemplo, la sociedad de las personas mayores? ¿No es que es tan simple y les duele todo? Mentira. ¿No es que no tienen ganas de nada? Mentira. ¿No es que ya no quieren participar en nada? Mentira. Y eso es lo que nosotros queremos demostrar a través de la radio. Este proyecto se hace en cuatro municipios, en Jerez de la Frontera, donde ya han comenzado, un grupo de señoras, aquí son solo señoras, muy activas también, que están deseando conocerles y me han pedido, porque ahora es la primera, que enviaran saludos a todas y cada una de las restos de charlas donde fuéramos, así que queden saludadas por las señoras de Jerez. Ellas tienen un programa de radio de la actualidad, semanal. RUTE, en la provincia de Córdoba. Y Málaga, la ciudad de Málaga, a través del aula de experiencia de la Universidad de Málaga. En los cuatro lugares vamos a hacer estas cápsulas radiofónicas y conseguiremos así, que a través de la onda local de Andalucía y todas sus emisoras, pues se revierta esa imagen y se visibilice la actitud, las ganas, el empuje. Y también se tenga en cuenta que, porque en RUTE, por ejemplo, me decían, ¿qué visión, ante esa pregunta, ¿qué visión creen ustedes que tiene la sociedad de las personas mayores? Y ellos decían, somos como bultos, ¿no? Somos sujetanietos ya, ¿no? Solo valemos para sujetanietos. Y eso hay que decir, que también está bien, que los nietos son encantadores y modélicos. Pero no necesariamente tenemos que cambiar nuestra dinámica de vida, nuestros planes, nuestra fórmula del día a día, porque nuestros hijos y, por tanto, con el chantaje emocional de los nietos, nos hagan cambiar nuestra dinámica de día a día, ¿no? Eso es interesante. Ver que ustedes apuntan no solo a formarse, sino, por ejemplo, en otros municipios, no sé aquí, en otros municipios estaban apuntados a teatro. Y han hecho una obra de teatro entre todas las personas mayores. Se han apuntado a senderismo y se están recorriendo todas las sierras, ellos están en la Subbética, en concreto RUTE, todas las sierras de la comarca y han hecho ellas y ellos unos itinerarios, que ya no son tan montañosos, pero que sí permiten que personas mayores puedan hacer senderismo con la misma naturalidad y con las mismas ganas que cualquier persona. Entonces, se trata de normalizar, en definitiva, lo que ustedes están haciendo aquí cada día que vienen, pero que ustedes sean las que fabriquen esos contenidos radiofónicos. ¿Vale? Los temas los ponen ustedes. ¿De qué quieren hablar? ¿Qué creen que hace falta para cambiar la percepción que tienen los jóvenes y la sociedad en general de las personas mayores? Que nos movamos a los mayores y que damos lo que nosotros creemos que tenemos derecho. Ahí está. Mucho de lo que decía Esperanza, Esperanza no solamente es envejecimiento activo, que nos movemos, no, sí, nos movemos y vamos a bailar y el incenso nos lleva a discursión, no, se hacen muchas otras cosas, ya hasta se reivindica. Se reivindica lo que es nuestro, lo que se han ganado. Luego también la experiencia, por ejemplo, pueden hacer uno de experiencia, si ustedes son las personas que más saben, solamente por el tiempo que llevan aquí. ¿Por qué no...? ¿Por qué no...? ¿Por qué no...? ¿Por qué se demoniza...? Es como que si fuésemos tontas, que no sabemos. O... Es que ya tiene la cabeza patada. Es una vida de mi vida, mi vida es mía. No, eso... Ahí es... Ahora, cuando tienes un problema, vamos a la mamá. Que me saque del tema económico, que me saque de los niños, que me saque de... Los tapen. Y los mayores, y los mayores como las pelotas. De pico, una pelota de pico. Pues va de eso. Esperanza lo ha descrito estupendamente. Es reivindicar vuestro sitio, vuestras aptitudes, vuestras posibilidades, y que evidentemente se les tenga en cuenta para todos, no solo para sacar tape de la nevera, cuidar nietos y sufragar gastos no esperados económicamente. En algunos casos ya ni esperados, porque realmente las personas mayores son los sustentos de la economía de las casas. ¿Vale? Por la crisis y demás. Entonces, bueno, yo no sé si... Yo les he contado un poco la cosa. Yo no sé si les ha parecido bien, si quieren participar. Claro, espero que sí. Y que la voz de Nerva, de las personas mayores de Nerva, salga también a través de la radio. Saldrá. Nosotros haremos una batería de temas, pero evidentemente lo que queremos es que sean ustedes las que propongan el contenido de esas cápsulas. En realidad, si lo hacen por grupos, entre cuatro, como estamos hablando de un minuto y medio, dos minutos entre cuatro, ustedes van soltando opiniones, que es lo que realmente queremos, y al final se tendrán esas microcápsulas cogiendo frases aleatorias. Y luego, pues vamos a ver si podemos hacer un fin de fiesta también, uniendo a los participantes, las participantes de las cuatro localidades. Que eso estaría estupendo. Eso nos lo están proponiendo y vamos a hacerlo, vamos a ir a hacer. Que se ha propuesto RUTE, porque casualmente de los cuatro municipios participantes en el... Casualmente no, que se lo han currado. Bueno, participantes en el proyecto, no sé si saben, que Estepa tiene la fama, pero donde realmente se vive la Navidad es en RUTE. Yo no quería ir a RUTE, que es de escuchión. Entonces hay que ir a RUTE de escuchión. Y el portal es de la ruta, pero lo que usted puede ir. Vamos a ir de la mano de él. Eso además tiene que... el proyecto acaba en diciembre, tenemos que tener todas las píldoras grabadas en diciembre, con lo cual el fin de fiesta realmente es perfecto porque coincide con la Navidad. ¿Vale? Y eso sería un proyecto. Este, ustedes vuelan solas, con la colaboración de los compañeros de Radio Televisión Nerva y de Juan Carlos, por supuesto, pero tenemos otro segundo proyecto, que ese sí ya se parece más al que dieron el año pasado, porque este sí requiere un equipamiento audiovisual, traer un equipamiento radiofónico y conseguir meterles un poco el gusanillo de la radio dentro, para que vayan a Onda Minera cada vez que quieran, igual que vienen aquí y además con lo participativas que son, seguro que lo hacen, y hacen algún programa y este sí tiene o incluye una formación un poquito más especializada. Entonces ya ese sí vendremos, locutaremos, redactaremos, guionizaremos, vocalizaremos, intentaremos dar ya un poquito de formación, no lo iba a decir larga, pero sí al menos más específica y dedicada a lo que es el mundo de la radio en sí. ¿Vale? Pues yo por mi parte, no sé si Martín quiere agradecer a añadir algo. Nada, solamente decirles que estoy seguro que el trabajo que harán será perfecto, igual de satisfechos estaremos que la última vez que estemos por aquí con Almudena, y nada más agradecerles como siempre a los compañeros de Onda Minera y a Juan Carlos, y al Ayuntamiento también, el hecho de que nos brinden la oportunidad de trabajar con gente tan fantástica, y que a lo mejor ustedes están aquí y que no saben lo que están construyendo, pero cuando se va a cualquier estudio de Andalucía y se les cuenta cómo trabaja la gente de Nerva, a algunos se les pone lo bien de punta cuando lo cuentan. ¿Vale? Únicamente eso. ¿Vale? Nada más. Gracias. Las personas mayores de hoy en día son activas, sanas y autónomas el mayor tiempo posible, y demandan espacio y voz social. Tienen el deseo decidido de seguir ejerciendo sus derechos de ciudadanía, y de participar en todo lo que les atañe como sociedad. Y este hecho exige a la sociedad en su conjunto responder a estas aspiraciones y enriquecerse con ellas. Esta no es la primera vez que los alumnos de la sépera de la Frigolet de Nerva participan en un proyecto de MRTV, ni seguramente será la última. En otoño del pasado año lo hicieron en el taller de alfabetización mediática, con el objetivo de favorecer el acceso de los alumnos y alumnas a los medios de comunicación con actitud crítica, y promover la lectura de prensa en Andalucía. Un programa de radio con diferentes sesiones en el que no faltaron noticias y entrevistas resultó ser el producto final de este taller. A la finalización del mismo, tanto organizadores como alumnos no podían ocultar la satisfacción por el trabajo realizado. Bueno, la experiencia ha sido maravillosa. Hay que decir, Hipólito, que en Nerva tenéis gente muy participativa. En Nerva hay gente que le gusta comunicar, que le gusta empatizar, y en un taller muy cortito de tiempo hemos notado que la gente es muy participativa. Esto significa que tenéis muy buen material, gente que le gusta la radio, que le gusta la tele. Y sobre todo me encantaría decir y aprovechar el medio de comunicación que tenemos aquí, que esta radio lleva tantos años trabajando que la gente la ha hecho suya, y que hoy ha sentido, quizás la escuchen algunos más y otros menos, pero la gente sabe que esta radio ha crecido con Nerva. Y desde mi parecer, y desde lo que he podido percibir de toda la gente que ha estado en este taller, que han sido más de 20 personas, la radio es necesaria en el municipio. Bueno, no sé si habías tenido oportunidad de trabajar antes con un colectivo tan mayor, porque me imagino que este producto servirá a todos, jóvenes, personas de media edad, pero también mayores. Sí, he tenido la suerte de trabajar con gente con mucha sabiduría, gente que es mayor y gente que tiene muchos conocimientos, pero tengo que decir que la gente de Nerva es especial, porque la gente de Nerva además tiene unas ganas de aprender que eso no tiene edad. Bueno, el objetivo del proyecto de DEMA-RTV, abrir la mente, buscar la persona crítica que llevamos siempre dentro, en el interior, aparte de la experiencia práctica, ¿se llevan esa materia para casa también, ese enfoque crítico? Lo hemos intentado, Hipólito, hemos intentado que la gente tenga una visión crítica al leer la prensa. Este taller se llamaba, es un taller que se llama Alfabetización Mediática Lee Prensa. Y hemos querido que la gente coja un periódico, coja otro, ponga una emisora de radio, ponga otra, y sea capaz de discernir qué noticias está escuchando y qué caudal llega si es contrastado o si no es contrastado. Le hemos abierto la mente, al menos lo hemos intentado para que piensen por sí mismos, el tiempo que nos ha dado. Lo que sí es verdad, y es que la gente se ha dado cuenta, y se ha dado cuenta en estos talleres, y es algo que siempre se saca en beneficio, es que todos debemos de leer y contrastar, porque en el conocimiento está el crecimiento. Bueno, ¿qué tal la experiencia? Que te he visto ahí, en fin, muy en tu papel, entrevistando hace rato. Yo he hecho lo que he podido, pero en fin, ya más o menos ya poco a poco hemos intentado de ir sincronizando para que nos sobrara tiempo, y en fin, poco a poco, para ser la primera vez no creo que ya está muy mal, vamos a ver. Bueno, ¿qué te ha parecido el taller? Que has podido aprender, no sé qué... Sí, lo veo bonito y está bien, lo que pasa es que claro, al ser la primera vez, pues nos ha costado un poquillo de adaptarnos y eso, pero más o menos está bien, ya. Hombre, yo he visto alguno, pero en la tele, a lo mejor cuando han puesto alguna entrevista y eso, pero claro, ya en directo y hacer protocolo de las entrevistas, y cuando te toca, cuando te tiene que... Pues más complicadillo, pero en fin, yo creo que está bien. Muy poquito tiempo, ¿verdad? Sí, más o menos se lo han hecho, lo hemos tenido que repetir, pero en fin, poco a poco. Yo creo que ya para otra vez no se hará mejor. Oye, ¿puestaría hacer radio? Hombre, no sé, a lo mejor una colaboración con la que vemos esto ya sí, ya para otro no sé si tendremos la voz medio medio. Y nada, se ha hecho un poquillo lo que hemos podido, poesía, le hemos hecho una entrevista hace rato, en fin, más o menos lo que entraba dentro del programa que ha hecho la mustacha de EMA ITV, me parece que es. Bueno, Luisa, ¿qué tal la experiencia? Estupenda, Hipólito. Me ha encantado. Ayer en la escuela, como tú muy bien sabes, y hoy aquí en la radio, me encanta. No, tú sabes que yo soy totalmente... no sé, no me sale ni la palabra cómo soy de la radio, porque tú lo sabes de más que soy... Fan fanática de Onda Minera. Fanática, vamos, más no se puede ser. Y tú sabes que los vuestros pasos, desde el minuto uno que estuvieron ustedes aquí arriba, yo lo he seguido porque a mí me ha encantado. Yo me he llevado, como tú sabes, en esa taberna tantísimos años y yo entraba en la taberna y lo primero que venía era mi radio. Lo primero, de ahí hasta que me venía, lo de Bala de Pitufo, lo de Campo, en fin, tú sabes que todo. Y que me encantáis, que sois los mejores, con mucha diferencia, respetando a Almudena, que también tiene su... Esa monitora que hemos tenido hoy aquí. Ha sido estupenda, porque ha sido estupenda. Tanto ahora aquí con nosotros se explica que es un lujo, como se ha explicado, y todo lo que nos ha comentado, y todo lo que nos ha dicho, lo bien que nos lo ha explicado, vamos, un 10 para ahí. Y un programa completísimo que habéis hecho. Yo no sé cómo lo habremos hecho, porque la mitad estábamos nerviosos, pero tú sabes... Espero, espero que haya quedado medianamente bien. ¿Positiva la experiencia? Positivísima, positivísima. Esperando que vuelva otra vez y que nos enseñe mucho más. Isabel, ¿qué os ha parecido la experiencia? Me ha encantado, me ha encantado. Hemos pasado una tarde estupenda y muy bonito, y vamos, para repetirla. Me ha encantado. Habéis tenido teoría en la escuela de adultos y práctica en la radio. ¿Tú con cuál te quedas? Dime la verdad, de las dos. Me quedo con la de la radio, hombre, que ya es muy buena, porque te explico, te llanto lo que tienes que hacer. Pero vamos, luego esta me ha encantado más, con la música, con todas las cosas. Está muy bonito. He hecho un programa muy completo. Precioso, hemos hablado de todo lo que había. A ver si os animáis. Y os venís cualquier tarde por aquí a hacer una tertulia, ¿no? Algunas tardes, algunas tardes vamos a tener que venir. Ponéis un día y venís para hacer una tertulia aquí entre todas. Animaros, que os esperamos. Pues muchas gracias. Muy bonito, muy bonito todo y muchas gracias, hijo. Y felicidades a ustedes, hijo. Bueno, Juan Carlos, ¿qué tal la experiencia? Pues muy bien, muy bien. Magnífica, ¿eh? Yo creo que de las actividades últimas que hemos hecho, la más ilusionante. La gente sale encantada. Se la han pasado muy bien. Yo creo que todos lo hemos comprobado, ¿no? Y lo transmitirán a las compañeras que nos han venido hoy, porque tanto la jornada de ayer, como especialmente la de hoy, que es práctica aquí en el estudio de las radios y demás, pues les ha llamado la atención. Han profundizado un poco más en el conocimiento del mundo de la radio, que muchas veces no lo saben, no saben cómo es las personas que están al otro lado del receptor, ¿no? Y es importante que sepan todo el mecanismo que hay y participar sobre todo, hacer las cosas, hacerlo mejor o peor, poniendo voluntad, con ilusión y conforme iban pasando los minutos se iban metiendo más en el papel y, bueno, cada vez con más ganas. Yo creo que han salido muy contentos, yo estoy muy satisfecho y lo he dicho, encantado. Pero muy cortito, ¿no? Dos días apenas. Sí, muy corto, muy corto. Bueno, por nosotros no habrá sido los dos días. Ya, les digo, no sé, ¿cómo lo tienen proyectado? No sé si se podría mejorar, pues ampliando un poco los días. Pues nosotros estamos aquí a vuestra disposición, si hay una segunda edición, aquí estamos encantados de profundizar y que sacan nuevas formas de avanzar en el conocimiento del mundo de la radio y ellas seguramente que estarán deseando. ¿Puede salir algo interesante de aquí para compartir con la sépera de la Frigolet, Juan Carlos? Hombre, a nosotros nos encantaría, a mí particularmente me encantaría que desde el centro de adultos saliera un grupo de personas que hicieran un programita, ¿no? Con una periodicidad, la que fuera. Pero eso debería desmarcarse en una campaña de captación, en una campaña de concienciación que podemos empezar con los centros educativos. Yo me comprometo que desde el centro de adultos de Nerva sale un programa fijo. Ahora, vamos a conseguir también una programación infantil del Colegio Mastro Rojas, vamos a conseguir una programación adolescente del Instituto Vázquez Díaz. Eso es fundamental, eso es fundamental y ese compromiso tenemos que arrancarlo. Para eso estamos aquí, ¿no? Para colaborar con las cosas de nuestro pueblo. Y además, la radio es una cosa muy bonita, ¿no? Podemos contar nuestra experiencia, hacer entrevistas. Pero me acuerdo, he conocido a chiquillos con grabadoras por las calles, preguntándole a la gente. Eso hace muchos años que no sabéis. La escuela tenía su radio. Claro, había un taller de radio en la escuela permanente, ¿no? Entonces, en vuestra mano está, ciudad del carro, que seguro que nos apuntamos nosotros, montamos un programa. Ahora, los demás tienen que poner de su parte también, y no solamente los centros educativos. Podemos empezar por los centros educativos, pero también hay que hacerle un tratamiento a las asociaciones, a los colectivos. En el va, no decimos que tenemos un tejido asociativo muy tupido, vamos a demostrarlo. Y no solamente vamos a hacer radio de verdad, que todavía es posible, siempre es posible, ¿no? El proyecto Ponte al Día, le prensa, contempla varias actividades relacionadas entre sí. La organización e impartición de 18 talleres de alfabetización mediática, en los que fomentar un análisis crítico de la información ofrecida en los medios, y animar a la ciudadanía a participar en ellos, produciendo contenidos. La producción de cápsulas de radio y su posterior difusión en la onda local de Andalucía, para fomentar la lectura de prensa en cualquier soporte o formato, y crear mensajes de sensibilización social. El diseño y actualización del portal web pontealdialeeprensa.org, donde se alojarán las cápsulas de radio, los materiales didácticos y ejercicios para los talleres o el mapa de fuentes del proyecto, y la difusión de los materiales generados o parte de estos por redes sociales, Facebook, Twitter y el canal de YouTube en MRTV Onda Local de Andalucía. La alfabetización mediática es un área de conocimiento imprescindible en la sociedad de la información y el conocimiento. Este proyecto favorece el acceso de las alumnas y alumnos de los medios de comunicación con actitud crítica y promueve la lectura de prensa en Andalucía. Además, permite evaluar de forma crítica los contenidos que se ofrece en prensa, radio, televisión e internet, y promueve medios de información más libres, independientes y plurales. El proyecto Ponte al Día, lee prensa 5, cuenta con la colaboración de la Consejería de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática de la Junta de Andalucía. Y puedes encontrar más información en el portal web pontealdialeeprensa.org. ¡Gracias!